La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Abajo los muros de las prisiones! ¡Abajo los muros de las prisiones! Porque la voz del cantor en el pueblo quedó Los trabajadores de la cultura, los desplazados, los líderes sociales y populares ¡No somos terroristas! ¡Terrorista es el que calla la voz del artista! Exigimos la libertad inmediata del Grupo Musical Pasaderos Los compañeros de pasajeros cantando de la libertad, cantando de la paz, a la justicia en este país Hoy están detenidos en sus planes de la cárcel de la revista Exigimos la libertad inmediata del Grupo Musical Pasaderos Estos tres jóvenes fueron despedidos en el parque de Copacabana Cuando solidarizaban con el movimiento contra el trabajito social Campaña por el derecho a la libertad de expresión y la libertad inmediata del Grupo Musical Pasaderos Conocí las letras de tu nombre héroe Que son dos hermanas en vienas y huyos Y su pele un hombre gris, un cubier con él Seguiendo tanto para el ganar en tu amor Hoy me escucho en tantos, brindos del pueblo Que vive un cubier con bonos a la canción Que implacable se hace voz del prisionero Queいて armonos para el tiempo Que son dos hermanas en elметra Los Pájaros del Patio Quinto Bandada de Pájaros, aleteo de corazón libertario Hoy están libres, libres de verdad, libres Cuando nos ponen A la que nos temoró, en el estado oficial Hoy en la prueba principal Con su conciencia en Ecuador Paz desde un tabozo, no vaya a mi guitarra Mi palanca, mi palanca, compadre, ven mirar de mis ojos Cuidado, cuidado hermano, que si se va a estar temblando Todo el mundo es sospechoso, mi calle, mi maní, si miras al reloj Cuidado, cuidado hermano, que si se va a estar temblando Un colpito apreciado por mis vidas, un colpito apreciado por mis vidas Un colpito apreciado para el sanado La cárcel es una pecera, su agua se va secando Dejando peces que se balotean sobre el piso y soltean con unas botas Botas putrefactas que dejan sobre el suelo lava verde y se expande como una plaga Y nosotros que creemos que somos libres Yo los nombro libertad Libertad, libertad 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 Libertad